Muy buenas wargamers y nunca nos cansaremos de alucinar con Hangout porque hoy he descubierto que ya no hace el pitido cuando estás emitiendo. Y bueno, otra cosita más de Hangout que bueno, aquí ya es por quejarnos, nos encanta Hangout, es Google y YouTube ahí unido a muerte. Bueno pues conmigo este Rorcon, buenas Rorcon. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues bueno, pues el título si no recuerdo mal porque no lo veo es La Comarca Peligra, el parque no tiene los derechos de Midler Hair Enterprises, ¿es? Enterprise, ¿no? Creo que es Enterprises, es por decirlo bien, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, pa, 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 ni siquiera Rorcon lo sabe tampoco, sí, Midler Hair Enterprises, vale, básicamente las empresas de la Tierra Media, ¿vale? Es una organización de gestión que va a dar redundancia, gestiona los derechos concernientes a la obra de Tolkien y entre ellos son libros, películas y todo lo que tenga que ver, ¿no? Es la que se encarga, por así decirlo, de interactuar con las productoras de Warner Bros., con lo que hacen libros, juguetes, un poquito tener el control de todo, ¿no? De la obra de Tolkien. Pues bueno, pues diré, bueno, y para los que no lo sepáis, ¿qué es La Comarca? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del parque? Hace unos días, no sé si hace una semana, más o menos, hice un directo de una noticia que en el rincón de la victoria, prácticamente aquí al lado, aquí en Málaga, o sea, está, yo qué sé, me dio ahora en coche, como que dice de dónde estoy, que estoy en Flamirola, iban a crear, o estaban empezando a crear, y estaría abierto a finales de este 2015, un parque temático llamado La Comarca, que se presentó en Fitur, la Fiera Internacional de Turismo, en Madrid, hace eso, fue una semana, y creo recordar que fue el alcalde de la victoria, o bueno, el alcalde de Málaga, ya me perdió, bueno, supongo que será el alcalde de Málaga, ¿vale? Yo estoy pensando si Málaga tiene alcalde o alcaldesa, en la madre que lo pongo, estoy yo liado, vamos a ver, ah, vale, el presidente de la Diputación de Málaga, ya decía yo, si es que alcalde no me suena, alcalde no me suena, o sea, estaba yo raro, vale, pues el señor, presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, el alcalde y las concejales de Parques y Jardines, Belén Caballero y de Turismo, Marta Martín, allí estaba todo el mundo paragloriándose, ¿no? Que habían creado este proyecto que era una especie de parque temático al aire libre, que iba a tener muchas zonas de senderismo para hacer picnic, en la noticia que yo leí no había, no se especificaba qué tipo de atracciones, iban a tener, si iba a haber una especie de gloria gigante con el ojo de Sauron o unos restaurantes tipo Hobbitown, no se sabía, lo que sí se sabía, bueno, lo que sí se veía en la imagen era que había unos actores caracterizados como un hobbit y un par de orcos, los orcos daban vergüenza ajena, al menos desde mi punto de vista, ¿vale? O sea, a mí no me gustaron, pero no deja de ser algo gracioso. Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tal? Que le preguntaron si tenían los derechos de el señor de los anillos, era algo basado en el señor de los anillos. Esa explicación en España, pues, de haber sido algo español, igual te lo hubieses creído, ¿no? Pero por lo visto, y muchos de nosotros dudamos de, del proyecto, porque vamos a ver, tú, en teoría, tú no puedes decir públicamente, menos en una feria, aunque sea a nivel coloquial, a un medio escrito de prensa, que te vas a basar en algo. ¿Por qué? Porque eso, Ror Cora, que eso, literalmente, digamos que está diciendo que está usando parte del copyright. A ver, yo, tan como fue la noticia de la presentación que hiciste en el otro vídeo, y la noticia en sí se estaba dando a entender que iba a ser Hovington, básicamente, la comarca, aparte que creo que incluso el cartel de las imágenes que se enseñó tenía alusiones a la obra de Tolkien, así que me extraña muchísimo después de todo el bombo de ese platillo que ahora que digan que no. O sea, yo creo que aquí, más que más, se han cogido las manos. Creo que hay otra cosa. Ah, pues, por lo que pasó, que este hombre, como digo yo, dijo que estaba basado en el centro de los anillos. Claro, pues, por lo visto, recibieron un mail de la presidenta de Milagre Enterprise, que es, ¿cuál es el nombre? Creo que se llama Freda Salado. A ver. Macho, lo tenía por aquí marcado, pero se me ha ido, tío. Fredica Drotos, directora de negocios de Milagre, aseguran un correo electrónico que el parque no ha sido autorizado, que el municipio no dispone de los permisos necesarios y que, toda vez que los propietarios no estamos interesados, los permisos no se obtendrán. Conocido el asunto, Milagre Enterprise, puede ahora requerir a Rincón de la Victoria para que cese cualquier plan inspirado en Tolkien, específicamente los relacionados con el Señor de los Anillos y el Hobbit, incluyendo la comarca ahora o del futuro. Según lo explica, los responsables de prensa de Warner Bros., España, responden que no conocen este asunto. Y voy a leer un poquito más la noticia porque ahora se pone guapa, ¿vale? Críticas de la oposición, o sea, la oposición al gobierno de la alcaldía, ¿no? Supongo que será el PSOE. Para la oposición, el proyecto es un fraude. Pedro Fernández Iván, portavoz de Izquierda Unida, teme las posibles acciones judiciales de las empresas tenedoras de los derechos y critica que se ejecute una copia de un universo particular, entre comillas, es un quiero y no puedo. Encarnación Anaya, portavoz del PSOE, lamenta que el anuncio se produzca al final de la legislatura. Mantendrá el parque si su grupo gana en las elecciones, pero advierte que no se siente condicionada por la temática. Es irresponsable una venta de humo. El proyecto tiene un coste total de 1,7 millones de euros, consignado en el presupuesto porque se previó una partida plurianual para un parque periurbano. Los terrenos fueron incorporados al patrimonio municipal durante varias legislaturas. El aglutamiento del Rincón de la Victoria se acogió en 2012 al llamado Plan de Rescate de las entidades locales. Al final de 2013 su deuda viva era de 63.209.000 euros, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. El dinero para su ejecución, explica Salado, sale ahora del remanente de censurería y de 500.000 euros aportados por la Diputación a los planes de inversión productiva de interés provincial. El regidor pretende aprobar el pliego de condiciones la semana que viene. Siendo optimistas, a finales de marzo se podría empezar. Hay acuerdos con que el pueblo necesita un gran espacio verde. La dotación de un parque periurbano es una vieja aspiración municipal, contenida en los programas de todos los partidos políticos. Y la oposición fue informada en septiembre de la existencia de un proyecto. Sin embargo, desconocía que el gobierno municipal pretendiese vincularlo a una temática. La idea de ligarlo al Señor de los Anillos se lanzó en Fitur con figurantes ataviados como arcos y hadas. Y la noticia cogió a todos a contrapié. El alcalde se explica. No queríamos un parque al uso, sino con un plus de singularidad. Atractivo para que la gente decida venir a Rincón. Y hace un año y medio se empezó a trabajar en distintas ideas. Y empezamos a trabajar con el mundo de hadas. El mundo de hadas es en el que vive este político del PP. O sea, Rorcon, supongo que tú has entendido lo mismo que yo, ¿no? Sí. El colega se fue a Fitur, no dijo nada a nadie, o sea, nada a nadie de los de su concejalía. O sea, quiero decir, el rincón de la victoria, por así decirlo prácticamente, nadie sabía nada. El colega fue allí y en el último momento se sacó un cartel y un par de disfraces para un par de figurantes. Esto es otra muestra más de la España de Pandereta. La madre que lo parió. O sea, ya no solo te montas en este benenjenal, que es absurdo sin tener los derechos, porque, claro, tú puedes decir, voy a amar el parque de los enanos, o la tierra de los elfos, o de los orcos, o el mundo de fantasía de tu puta madre, por decirlo así de claro. Pero es que la comarca es una región claramente identificada con el universo de Tolkien. Y encima, en Fitur, el colega lo dijo, no, hemos basado el parque en el secreto de los anillos. ¿Cómo no va a pretender que llegue a oídos de esta noticia que toda Europa la ha compartido en plan, oye, va a haber un parque del señor de los anillos en Málaga? Porque el titular, amigos, es ese. Parque del señor de los anillos en Málaga, claro, se pone, llega a conocimiento, quizás por casualidad, o por denuncia de alguien, o incluso de algún fan del señor de los anillos, habrá mandado un e-mail a mi legera Enterprise, y la señorita Fredica, ¿no es lo que era? Fredica, Fredica Drotos, que es la directora de negocio, o sea, ya no es la consultora, sino la de negocio, la que mueve la pasta, digamos, ha dicho que, mira, que de nosotros querer, porque eso es lo que ha dicho, de nosotros querer un parque, tiene que pedirnos permiso, pero es que no nos interesa, ¿verdad, Rorkor? Que ya ha dicho que por aquí, ¿no? Vamos, hay varios detalles y varios puntos que hay que añadir a esta argumentación que estás dando, bueno, a esta exposición, a esta argumentación, que es que la educación lo está haciendo bien, cada vez hay más ciudadanos policías, que es una cosa de lo que pretende la educación conseguir. Lo digo porque, más probable, yo no creo que esta noticia, esto siempre está en fuero más o menos interno, y tampoco ha sido una cosa a nivel nacional. Así que habrá llegado oídos seguramente por gente emocionada, preguntando si estaban implicados, o incluso diciendo, ¿sabéis qué en Málaga van a montar un parque con la licencia del señor de los anillos? Seguramente eso, por eso digo de ciudadano policía. Después, detalle, ¿de qué no está influenciado en el señor de los anillos? Vale, puede haber en el mundo de fantasía casa de edificios con puertas redondas, aunque la primera imagen que se le viene a todo el mundo es la casa de un hobbit. No, 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 déjame punto por punto, lo voy a desmontar todo, ¿vale? Primeramente eso, y además que sale de pie delante una caseta de cartón con la puerta redonda, las puertas son todas de toda la vida cuadrada, pero bueno, como mucho, un arco de medio punto. No, no, no he terminado, déjame un segundo. Después, la tipografía y los colores seleccionados para el cartel, colores verdes, dorados, como los efectos que utilizaron para la comarca. La tipografía de la letra, que recuerda completamente al señor de los anillos. Y ya por rematar la fraina, para decir que no tiene nada que ver con ese señor de los anillos, vamos a llamarlo la comarca. Me he bajado la imagen porque estaría guapísima, ya que la estás haciendo lo que me hiciera enseñarla. Así que pínchame, pínchame que yo la enseño. He tenido problemas con el flash, he tenido que cerrar todos los navegadores, así que por eso lo haré. Pínchame, pínchame que yo la enseño. Vale, yo creo que está bien, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, sí. Vale, lo que está diciendo Rorcon es que... Estos lumbreras, con todo respeto, lumbreras... Vamos a ver, es que... Mira, esto es el cico. La comarca. La comarca, la tipografía de letra, recuerda, por Dios, al señor de los anillos, las películas, de los pósteres. Hay que decir una cosa, que normalmente las tipografías que se hacen para películas están hechas siempre por encargo y son únicas, no se suelen repetir. Hay que tratar con tipografías de uso común, que hay muchas personas que pueden utilizarlo para carteras y demás, pero normalmente siempre tienen pequeñas variaciones o son específicas para esa película, como el caso del señor de los anillos, que tiene una tipografía muy peculiar para cada uno de los idiomas que utiliza en las películas. Pues yo no sabría decirte ahora mismo, porque no soy un experto tipográfico, si es la misma, pero realmente es muy parecida. O sea que, actualmente, a un ojo no entrenado, a un ojo normal de la gente, digamos que recuerda mucho al señor de los anillos. Bueno, el tema de las hojitas, pues no mucho, pero cromáticamente, hablando, pues sí. El verde, el dorado. Hombre, los dos huecos, sobre todo este, no se aparecen nada, pero bueno. Pero vamos, que la casita y este colega, aquí en plan, hobby que te cagas, porque seguro que es un hobby, lo habrán llamado hobby. Y yo qué sé, es que esto... A ver, que nieguen que hubieran buscado una vinculación directa, que es mentira. Vamos, ahí está el diseñador gráfico, los figurantes que han elegido, orco y hobby. Y creo que una elfa, ¿no? Por detrás. Si te fijas ahí. Sí, puede ser. Que más que una elfa parece un... Bueno, espera. No, es una chavala, se le ha puesto una especie de... De lo que te entorga y un par de... No, y además, pero es que el color de piel... Tampoco está mal, o sea. No, el color de piel que presenta es de un muerto viviente. Mucho, vamos, que los elf... Vamos, que el que leo buena está... Está de haber ido al Caribe bronceados. No, pero tiene aspectos... Pero yo creo que... Macho, tampoco te metas con la chavala, que... No, no, que está muy amarillenta, las fotos se ven muy amarillentas. Ya lo sé, lo sé, pero que las fotos se ven muy amarillentas. Pero eso que son un poco de... Es que tiene que meterte con la chavala, que la que menos culpa tiene ahí. Coño, yo antes de criticar este posible disfraz, dic... No, porque critica el que me ha chocado, o sea, me ha chocado el color de piel, no le quería ofender ni nada de eso. Vale, es una chavala que le ha puesto una tonga y una diadena, pasa el día aquí y te damos 50 euros para que puedas comer. Durante la semana, que la cosa está muy mal, o sea, la chavala... O sea, yo no me meto con los figurantes, yo me meto con los politicuchos, Héctor. Sí, pero lo que te estoy diciendo, habiendo utilizado la temática, orco, elfo, hobby, puertas redondas, la tipografía, los colores del cartel, todas esas cosas. Sí, ¿y qué tiene que ver con que la chavala te parezca una muerta? Ay, qué coño que no. Ale, que no, que claramente, ya está, que sí, que hemos entendido el punto. Pero, cualquiera que vea esto, entiende que es basado en el Señor de los Anillos y el colega este político, que vuelvo a ver el nombre, que es Valdodo, ¿era? Es que le voy a decir Valdodo, porque se la voy a dejar Valdodo cuando vuelva. Elías Bendodo. Yo no sé, ahora... Ay, ¿qué tal esto? Vosotros, no sé si habéis entendido la noticia, pero es que si le diese por ahí a la señora Fredica, Fredica Drotos, no sé, me suena como a griego, ¿no? Casi. Fredica Drotos, no sé dónde puede ser el nombre. Da a entender que podría pedir daños y prejuicios. O sea, dañan la imagen de su empresa y tal. Y el consistorio tenía ya una deuda de 63 millones de euros. Yo me quedo cuajado. Bueno, a ver. No sé, no voy a decir que todos los ayuntamientos de España tienen deudas millonarias, ¿no? Pero sabemos que la gran mayoría, pero... Si me das un momento, te digo de dónde es Fredica Drotos, ¿vale? Lleva dos años trabajando para la compañía. De mi edad. No, es algo por curiosidad, porque el nombre es Fredica. No me suena para nada. Estoy intentando... Es la primera vez que lo escucho. Estoy rovedándome en la base de datos de trabajadores y ahora mismo te lo digo. Bueno, para los que no estoy viendo lo que sé en directo, si queréis comentar algo con nosotros sobre esta... No sé si es que esto... Esta esperable noticia, que un político haga mal las cosas en España, ¿no? Porque se has metido en un fregado importante, ¿eh? ¿La has encontrado en Wikipedia, en LinkedIn o algo así? En LinkedIn, pero en LinkedIn no me dice... A ver, no me dice nada más de... Vive en Estados Unidos, ¿vale? Eso es lo que dice, pero vamos de ahí. Bueno, no importa. Es una curiosidad. Vamos, que la chavala... No, la chavala. Es un cargo importante de una empresa importante. Y encima, para más simple, el agravante de que estaban justo ahora en plena promoción de la saga del hobby. O sea, quiere decir que no es un hecho que no repercuta o que no se quieran haber aprovechado el consistorio español de esa promoción. Porque eso para una demanda se mira mucho. O sea, esta persona puede hasta demandar al ayuntamiento de Rincón de la Victoria por usar o incitar a dudas con el patrimonio de lo que es de la obra de Tolkien, vamos. Y que ahí se puede ir a un cacao que no vea. Porque, claro, si esta empresa, que es Mid-Legger Enterprise, no actúa seguro, Rokko, le saldrían parques por todo el mundo, ¿no? Bueno, padre, es que hay de todo. Es que a mí me recuerda esto, me ha hecho muchas gracias esta noticia. Me ha recordado al típico pack que se puede ver. Se han visto fotos del chino donde te venden grupos de Marvel, los vencadores, y te ven un teletubbies metido ahí en el pack que no viene a cuento, u otras cosas de otra serie y franquicia, y te venden a lo mejor un Skidermar, un Thor, y te viene un teletubbies. No sé si me entiendes. Sí, tú lo que hablas es que aquí en España, que los circos, los circos ambulantes, muchas veces para captar a los niños, hay actores que se disfrazan de los personajes famosos del momento, ya sean por la tele o de alguna película. Y se han visto carteles de circo bizarros, que por eso son tipo rollo Spiderman, como he dicho él, Spiderman y los teletubbies, y es una práctica común en España, pero que lo haga un político y con tantos euros de por medio. Convenir no le conviene, o sea, el tema del hobby, las películas de Señor Anillo no van a acabar con el hobby, ya se está hablando de Cigmar Lirión, y van a seguir tirando, tirando del hilo, y creo que nos vamos a ver hasta una trilogía del granjero de Ham, de Stolke, como sigamos así, y no lo van a soltar, eso está claro. Parque y cosas que le pueden salir temáticas de Señor Anillo, pues no, a patadas. Es cierto que también es un tema muy delicado, porque Tolkien es la base de Dungeons & Dragons, es la base de la fantasía medieval moderna que hay hoy en día, él puso una base bastante firme, y entonces hay que ya siempre se va pensando un poquito en terreno pantanoso, porque sí hay que decir que no ha sido tan dura como han podido ser otras empresas respecto a sus IPs que fueron inspiradas en obras anteriores, por no mencionar mucho, por ejemplo, Gaze Warzone, que sí es mucho más dura. Pero que vayan directamente por el parque no me parece ni descabellado, ni fuera de lugar me parece lo más lógico, sobre todo de una franquicia que sigue viva y se está generando dinero aún hoy en día. De hecho, la película se estrenó hace dos meses, la última. O sea, que todavía queda lanzamiento en DVD en Blu-ray y le queda vida útil. Así que... Que ahora digan que no tiene nada que ver, no me lo creo. Por favor. No, que no se lo cree nadie, que no se haya querido aprovechar del copyright del Señor de los Anillos, que no... Es que, si esta gente va a juicio... Pero hay que ir a juicio, ¿el ayuntamiento o el Estado? Vale, el consistorio, el ayuntamiento, ¿qué quiere hacer el parque? El Estado no va ahí. ¿Irían los políticos responsables, Alejandro? La verdad no, es que a mí la pregunta que me viene por la mente es quién paga. Vale, el consistorio, bueno, mirad eso. Eso es, son los superhéroes del circo Wonderland, creo que es, ¿no? Sí, del gran circo Wonderland. Pues algo así, ¿no? Vemos los superhéroes... Oye, mira, pero esto es gracioso, o sea, no sé de qué año es esto, pero se adelantaron a su tiempo, ¿no? Porque esta es la torce menina. Pero vamos, esto es curiosísimo, surrealista y... No deja ser otro absurdo castellano. Bueno, aquí hay un comentario de Daniel Rojas González. Estos sí son problemas de derecho de autor y de los del Jerawey. Ja, 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 ja. Es que esto... Daniel, eh... Espérate, creo que me veo difuminado. Sí, se te ve por nada. Vale, espérate. Esto es el típico fallo de Hanou. Que tengo que volver a compartir una imagen y volver a salirme. Ahí. La madre que lo parió al Jernod. Mira que nos gusta, ¿eh? Porque nos encanta hacer directos, pero... Yo es que siento el típico comentario de que a cada actualización la cagan más. Y la que cagan. No, no, ya veo. La que cagan por dentro de la gana. Ya está. ¿Veis? Ya es algo enfocado dentro de lo que cabe, ¿no? Que de hecho... Voy a abrir un poco esto. Que se ha ido a ponerlo. Daniel Rojas. O sea, Dani. Es que el problema aquí... Esta gente, digamos que... Son conocidos por ser bastante duros, ¿vale? La IP de Tolkien vale muchos miles de millones de dólares. Y si no hacen algo... De hecho, ojo, a ver. Yo no quiero que jodan al parque. Yo no quiero que jodan al rincón de la victoria. Lo que sí es verdad... Es que como esta empresa no haga algo... Middle-ear... Le van a salir imitaciones por todos lados. Con lo cual... Muerto el perro, se acabó la rabia. Y por eso temo una posible demanda económica... Porque aquí cuando más se acojona es cuando es... Van a lo económico, ¿no? Y a un ayuntamiento... Que tiene 63 millones de euros de deuda... ¿De dónde sacan los milloncejos? ¿De dónde van a salir? De los fondos públicos. Porque yo no me creo que el señor Valdoso pague la posible demanda de haberla. Y esto sí es algo cantado. Yo cuando salió la noticia no me quedó un poquito flipadete. Pero... Confío un poquito que lo habían estudiado, ¿no? Pero por lo visto, según esta noticia... Hombre, si queremos las palabras de la composición... Del ayuntamiento de rincón de la victoria... De este señor... De Izquierda Unida... Y de esta... Señora del PSOE... Y del ayuntamiento nadie sabía nada. Se sabía que estaban haciendo un parque... O algo... Porque ni ellos lo saben... Y el colega del FITU... Dijo, no, mira... Pues... Vamos a decir que es la comarca... ¡Hala! A mí me parece muy triste esto... Porque yo creo que es un claro indicativo... De que este parque no va a ver la luz nunca. Y a mí me hubiese gustado mucho... Incluso yo estaba pensando en... Lo digo sinceramente... Echar el currículum... Oye, mira... Que yo para orcofeo valgo... Pero... No lo entiendo... No entiendo... Yo sé que en España... O tengo la impresión que en España se hacen... Las cosas a lo loco... Se hacen las cosas sin pensar en las consecuencias... Sin informarse prácticamente... La gente habla por hablar... Y hace las... En las cosas por hacerlas... Pero esto me parece muy grave... Porque puede repercutir un daño económico... A la localidad... Y bueno... No sé muy bien qué... Qué va a pasar... Qué actuaciones va a haber... Pero... Esto es muy grave... Hay un comentario de... Niordio de los ventos... Qué visión de... De futuro los del circo... XD... Pues sí, tío... Es que lo han clavado... Lo que nadie... Lo que nadie se esperaba... Pan... Ellos lo vieron venir... Qué pasada... Muy bueno, señores... De esta noticia... Seguramente... No sé cuándo... Pero seguramente... Sabremos algo más en un tiempo... Porque claro... Ahora hay que esperar... Esperar... A saber qué ocurre... ¿No? Porque es un tema... Ya se han hecho eco... Varios periódicos españoles... Y es un tema... Que es candente... ¿No? Quizás no para salir por los telediarios... Pero sí para salir en los periódicos... Yo creo que tengo claro que... A ver... La decisión de hacer un parque temático... No está fuera de lugar... Ya que no tenía los derechos... Pues no haber... Falseado el anuncio... De esa forma... Para atraer la atención... Y sobre todo... El tema de que... Tú imagínate... Yo qué sé... En Málaga no sé cómo es la actividad... Pero aquí... Aquí por la zona de Cádiz... Varios grupos de LAR... ¿Vale? Live Action Role Playing... O sea... Jugadores de rol en vivo... Y se van a la sierra... Van a... Juegan por las afueras de Jerez... Juegan en distintas zonas... Tú te imaginas tener como jugador... Un sitio... Más o menos... Ambientado... Para andar tú disfrazado... Entre los figurantes... Con tu espada... Y pasarte ahí el día jugando... O sea... Un parque de atracciones para... En cierta manera sería un parque de atracciones para los jugadores de rol... Y un parque de atracciones para los curiosos que vienen a mirar... Y a ver lo que pasa por ahí... ¿Entiendes? Y eso molaría... Hay mucha... O sea... Para tomar ambientación... Y estética... Hay muchísimas cosas donde elegir... Sin infringir ningún tipo de copyright... Un parque sobre un bárbaro rey... Pues ya está... Pero no tienes que mencionar Conan y hacer signitudes de ese tipo... ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Hay que tener... Esa... Esa visión... Sinceramente... Y aquí... Con el cartel que han hecho y demás... Han estado llamando... Diciendo a gritos... Vamos a hacer un parque... Basado en el señor de los anillos... En todo... Ya... Pero esto ya... Esto ya no se soluciona... Pagándole el copyright a... Milder Heard... Porque de... Pagarlo... De pagarlo... Dudo mucho que... Salga barato... Y saldría mucho más de un millón de euros... Es que... Es que el copyright... En ese tipo... Pero claro... La... Eh... Freddy Cadrotos... Ya ha dicho que no hay... Pero es que el copyright no será... Ni el futuro... Te pagamos los derechos y hacemos el parque... No... Quiero... Quiero parte de los beneficios continuamente... Que genere parque... Ahora... Hacer un parque de entrada gratuito... No, no... ¿Y la visita? No... Ale... Que la entrada... ¿Por qué dices que va a ser gratuita? A ver... Es un parque... ¿Uno haces una inversión de 1,7 millones de euros... Anunciándolo en Fitur... Para que sea gratuito? Hay que pagar mucho sueldo de trabajadores ahí... Ahí lo que daban a entender... Sí... Ahí lo que daban a entender el tema es que era un parque para la gente visitar y pasar el día... Un parque igual que puede ser parque... Sí... Pero un parque no tiene que... En ningún momento se dijo parque público... Un parque es un parque de pagos y un parque público es un parque público... Y en ningún momento dijeron que era un parque público... En un parque público no vas a meter infraestructuras, no vas a meter atracciones y no vas a meter actores disfrazados por la puta cara... Las veces en un parque... Y en este caso un parque temático... Y te digo yo a ti... Que el tema de darle dinero a mil lejear de lo que genera el parque... Ni de coña... Ale... Estamos hablando de una IP... Que de querer hacer un parque... Sería rollo Euro Disney... O Disney World... Segundo donde seáis... Cuanto menos... Pero es que por lo visto... No están interesados en hacerlo... Ni ahora ni en el futuro... Según las palabras de Fredica Drotos... Que es la encargada de esos asuntos... Vamos, es que te lo vuelvo a lo que lees... Vaya, es que la frase es bastante contundente... Y no para decir todo esto... Sino para dejarlo claro... No, si yo no estoy diciendo lo que se vaya a hacer... Yo te estoy diciendo lo que se pretendía... Y lo que tendrían... No, no... Ellos no pretendían pagarle una mensualidad a mil lejeas... No, ven... Lo que se pretendía era crear un espacio abierto... Para que la gente viniera a visitar... Y eso conllevaría que ellos tuvieran... Si te llegas adelante... Tuvieran que pagarles... Derechos continuamente... Que esto de los derechos no te pago una vez movido... Te tengo que dar... ¿Sabes lo que te crees o no? Pero eso no se hace así... Vamos, que era un supuesto ya... Ale, eso... En el mundo de los adultos eso no es así... Tú no construyes algo robándole la idea a alguien... Y si funciona le das una mensualidad... Si no es así... No, no... Me estás cambiando el tema continuamente... No, no... Y mejor cortarlo de raíz, Julio... No me estás entendiendo lo que quiero decir... No, pues explícalo... Yo te he entendido que la idea era darle una mensualidad a esta gente... De los beneficios del parque... Pero claro... Según tú... Has dicho que... Beneficios no porque era un parque público... Y yo te he dicho... Que después de parque público nada... Porque iba a ser un parque increíble... Increíble... Increíble entre comillas... Porque ya sabes lo que entiende... La deputación por increíble... Con actores, atracciones y un montón de cosas... Que iba a generar mucho turismo en Málaga y Andalucía... Y iba a ser un referente internacional... ¿Entiendes? No es un parque gratuito... No es un parque público... Iba a ser un parque temático... El caso... Más cercano... Una especie de por aventura... Y lo que se dijo es... Algunas zonas... También... Para que lo sepáis... Habilitaremos zonas con arboledas... Para los que quieran hacer senderismo y pygmy... Pero no que todo el parque fuese a ser así... ¿Entiendes? Y de hecho... Ya habían comentado que puede tener la exclusividad... Algunos hoteles de la zona... Para llegar a tratos con ellos... Para que se alojen ayer la gente... ¿Entiendes? Pues yo te digo que... No le digo nada... Y que un parque de estas características... No se hace así... O sea... No... Esta gente... Los de... Los derechos de Tolkien... Milenar... Ah... Espérate... Que... He dicho que va a leer la frase... Porque la frase... Tú lo escuchas rey la frase... Vamos a ver dónde está... Vale... Vale... Es que me salta el vídeo de publicidad... Mío... Qué asco... Vale... Aquí... Quieto... Parado... Vale... No dispone de los permisos necesarios... Y que... Toda vez que los propietarios... No estamos interesados... Los permisos no se obtendrán... Te estoy diciendo ahí que... No nos interesa un parque... Así que no te lo vamos a dar... No que no nos interese tu parque... Es que no nos interesa ningún parque... Blablabla... Blablabla... Conocido el asunto... Milenar... Enterprise... Puede ahora requerir a Nicóndale Victoria... Para que cese cualquier plan inspirado en Tolkien... Específicamente... Los relacionados con el Señor de los Anillos... Y el Hobbit... Incluyendo la... La comarca... Ahora... O en el futuro... Básicamente... Que a esta gente... Se les han metido... Entre ceja y ceja... El rincón de la victoria... Y que... Ni de coña... Nada que tenga que ver con esto... Ni inspirado... Como dijo... El Señor Valdoso en Madrid... Quizás... Si se llega... A callar esa frase... Quizás hay alguna posibilidad... Pero... Diciendo esa frase... El propio instigador del proyecto... Ya ha dicho que... Se ha inspirado en el Señor de los Anillos... La comarca... No... Pues la comarca del rincón de la victoria... Yo que sé... Pero es que ya lo dijo... Está grabado... Yo lo vi por la tele... Así que... Se ha cubierto de gloria del colega... Para ver que sí... Buenas señores... Yo creo que... No hay mucho más que decir... Esperamos... Que os hayáis divertido... Bueno... Mira... Espérate... Ahí... Me acabo de... Mira... Os lo juro... He dicho que no hay más que decir... Y me han aparecido... Unos cuantos... A ver si lo veis... Ahí... Unos cuantos mensajes de golpe... Todo esto... Pues bueno... Pues... Voy a pasar a... Comentarlo... Porque... Es el estilo de Forge de Arman... Que fíjate que no me sale ni en el mail... Vale... Eh... Daniel... Daniel Rojas de González dice... El parque sería como la Warner... Y te clavarían hasta por espirar... Es que eso es muy interesante... Es que tú dices... Porque la distribuidora del New Night Cinema... De las películas de Warner Bros... Y Warner Bros... Sí que tiene parques en España... Pero Warner Bros... No ha hecho ningún parque del Señor de los Anillos... Pese a tener... Entre comillas... Cierta facilidad... Para poder pedirlos... A día de hoy... Desconozco si en el parque Warner de Madrid... Hay alguna... Eh... Actividad inspirada... Ale, mira... ¿Me oyes? Dime... Busca en... Busca en Google... Señor de los Anillos... Parque Warner Madrid... A ver si hay alguna atracción... Porque lo desconozco, eh... Pero desde luego... No hay ningún parque inspirado... Exclusivamente en el Señor de los Anillos... Como era lo que pretendía hacer... Aquí en Bálaga... Y ahora... Mientras que Rolko lo busca... Paso a... Comentar otro... Comentario... Es que la licencia del Señor de los Anillos... Un poquito peliaguda... Por el tema de que... Parte la tiene New Line Cinema... Y otra parte la tiene... Warner Bros... Yo no sé cómo acabó afinar el tema... Y sí, lo que sí sé... Que el primer parque... Que se iba a construir... Y... Eso lo dijeron... Lo dijeron ya así... El primer parque... Que se iba a construir... Y si se construía... Iban a ser distintas zonas de Nueva Zelanda... Iba a ser en Nueva Zelanda... O sea... Que... No... No sé... Y de hecho... Eso se lo escucho por acá... Para... A... Aprovechar... Mucho material que allí se había construido... Como... Alguna que otra fortaleza... Y ese tipo de cosas... De hecho... Hobbit Town está construido... Hobbit Town se va a dejar ya... No se va a volver de monta... Se va a dejar ya como... Bueno... Por eso digo que... Como interés turístico... Hay zonas que tú dices... Mira... Este palacio... Esta fortaleza... Está hecho en digital... O hay una pared... Que está construida... Pero es que... Todo Hobbit Town... Está construido... Y es un... Reclamo turístico... Como otras muchas zonas... Pero... Parque temático... En plan de atracciones... A mí no me suena que se haya creado nada... Y el error que me está intentando buscar por Google... Si en el parque Warner de Madrid... Aquí en España... Hay alguna atracción inspirada... En el Señor de los Anillos... Y lo que he comentado sobre Warner... Que Warner... Por ser la distribuidora de las películas... Tiene cierta... Mano... O cierta preferencia... De trato... Con esta compañía... Mitlejera Studios... Por razones obvias... Pero que tampoco lo han hecho... O no lo han hecho... Porque lo han querido... O porque esta empresa no les ha dejado... Mira... En Warner me sale piolín... Me sale de todo... Me sale lo... Bamba... Me sale... Vamos... De todo... Incluso la foto esta de la prensa... Del Señor de los Anillos... De la comarca... Que iban a ser... De allí... O sea... Pero no me... Mira pues... Alex... En una búsqueda rápida... No te salen ninguna atracción... Es que no la hay... O sea... Porque sería como... ¡Wow! Nueva atracción... Eh... Yo que sé... La montaña rusa del destino... Algo así... O sea... Yo qué sé... Con el ojo de Sauron ahí en medio... Ni siquiera figurarlo... Yo que no me he enterado... Es que... Por eso te digo... Que la licencia de este Señor de los Anillos... Un poquito complicada... Y está... Así en así... No sé yo al final... Lo que va a pasar... Pero... A mí en cierta manera... Sí me volvería un parque de atracción... Y que a lo mejor... Pasaré igual que en el Disneyland... Que está... En París hay uno... En California hay otro... Y que facilite un poquito la visita... A la gente de la extinta local... Pero a verlo... Que en los años me gustaría... Vale... Voy a leer otro... De comentario... Este es de... Yorkon... Eh... Que por cierto... Os recuerdo que tiene un... Canal de... En Youtube sobre... Miniaturas que está... Empezando y estaría guay... Que nos hiciese lo que es el favor de... Visitarlo, ¿no? Eh... Esto es lo mismo de siempre... Siempre se promete hacer tal o cual... Y no se hace absolutamente nada... Lástima... Tenía cosas de ver porque... Que iban a terminar haciendo... No sé si se llegaron con el comentario... Porque aquí se ha recortado... Hombre... Yo... Yo como he dicho... Yorkon y gente... Yo tenía ganas de que se hiciera... O sea... Yo vivo... Vivo relativamente cerca... Incluso yo lo hablé con la... Con la becaria... Y dos coñas... De enterarme... Cuándo lo iban a hacer... O a dónde tenía que ir... Para echar mi currículo... Y buscarme un trabajo de segunda jornada... Nada... Como... Orco... En plan gracioso... O como se me ponen de... De guardia... O yo qué sé... Mira... Era algo... Era algo... Curioso y gracioso... Y a mí me motivaba... O sea... ¿De enano? Dime, Ale... Que... Es que me estás acordando... Es que me estás... Me cortando, dime... Que... Que... De enano no tanto... Pero de hobby sí podrías hacer... Tranquilamente... Para eso me cortan, macho... Vale, pues ya no sé de lo que voy a decir... Me están hablando... Me están hablando por Facebook... Me decía ahí... Yorkon... De de Roja Pulse... Mira, ve... Es que yo te comentaré... El comentario está entero, ¿vale? Yo lo acabo de buscar y está entero... Vale, pues mientras que me... Acuerdo, ¿no? Del comentario de que ibas a... Ibas a contar a la historia... De cómo me estoy mirando... Para buscar trabajo... En la comarca... Que ya se me olvidó lo que voy a decir... Para la tontería que ha dicho Rorkon... Voy a leer otro comentario... Este de Daniel Rojas... González... No... No me refería... A hubiera nada esperado... No que sería como en el... Parque Warner... O por aventura... Que gratis nada... Que sería todo lo carísimo... Pues por eso... Esa es la idea... Es que Rorkon... Como Rorkon... En medio suizo... Hay cosas que se le escapan... En España... O en el mundo... Todos los parques se cobran... Todos... El único que es gratis... Es el parque público... Por definición... Entonces, claro... Al decir parque temático... ¿Qué es un parque temático? Atracciones... Tú no haces... Un... Una inversión... De un... De 1,7 millones de euros... Te vas a Fitur... Dices todo lo que dices... Pues luego acabas haciendo un parque gratuito... Pero Rorkon como este... Como es... Es... Como es... Y nada... Pues la historia... A ver si no me corta Rorkon ahora... Yo cuento la historia... Claro... Yo estaba contando... Graciosete... Pero ya se me... Ya me he perdido lo que el hilo... Que estamos buscando... En el rincón de la victoria... Y la concejalía... De hecho hasta mandamos... Un mail... Y todo... De que a ver cuándo iban a salir... La... La bolsa de empleo... Para la comarca... Y qué tipo de trabajos... Iban a... A aparecer... Y como yo he hecho un poco de todo en la vida... Pues yo... Por este proyecto que a mí me ilusionaba... Porque a ver... Un parque temático... Orcos... Hobbies y tal... No dista mucho de lo que... A mí me gusta... Lo que está claro... Y me parecería... Gracioso... El asunto de... Trabajar allí... Aunque fuese a media jornada... Obviamente... No quiero abandonar... Porque demás... Pero me parecería... Me parecía... Un incentivo... Para así buscarme... Aunque fuese... Por poco dinero... Trabajar allí... Porque me parecía... Graciosísimo... Y aparte... Poder sacar vídeos de allí... Y tal... Obviamente... Si estás trabajando... Habrá... Zonas que no puedas grabar... Pero me parecería... Súper cachondo la idea... Y eso es lo que estaba contando... Que yo tenía una historia... Con este asunto... De haber mandado un trabajo... Lo que pasa que... Rorcon... Le decía por cortarme... Para hacer una tontería... Bien grande... No sé por qué iba a trabajar... Yo de hobby... Cuando soy más alto que tú... No lo entiendo... Yo en este caso... Pito más de... Más de orco... Pero bueno... Es que no por nada... Sino por el aspecto físico... Pues bueno... Pues... Creo que no hay más comentarios... De todas maneras... Voy a comprobarlo... Ahí... Se me ha ido... Estaba yo intentando copiar la cosa... ¿Cómo? Nada... Es que estaba leyendo la noticia... Los comentarios... En la página... Vale... 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 Hay que ver aquí algo... Sí... Es un comentario de... De alguien que lee el periódico... Que le ha comentado... Vale... Vale... Y me parecía curioso... Dice... El plan desalado... Primero... Cobrear a los propietarios... De los derechos... Segundo... Me suda la polla... Cojo 100 millones de presupuestos... Y empiezo a construir... Tercero... Nos meten en juicio... Cuarto... Se paraliza la obra... Ahí se queda el mando... Unos treta de cemento... Hasta que los simios... Dominen el planeta... Quinto... Perdemos el juicio... Y hay que pagar... Una indemnización... Que sale de los bolsillos... De los ciudadanos... Sexto... Yo en mis colobitas... Nos llevamos los 1,6 millones... Restante... Calentito... Ya está el primer paso... Dentro de poco... O por el segundo... Y es verdad... Y es verdad... Pero es que es absurdo... Tío... Es que no sé... Ya... Yo ya estoy ya... De este país hasta la hostia... ¿No? Porque esto es... Jugar con la ilusión de la gente... Pues sí... Ha jugado con mi ilusión... Pero vamos... Yo... Hombre... A ver... Este asunto va a traer más cola... ¿Vale? Porque... Las obras... Por lo que yo sé... Y no han comentado... En el rincón de la victoria... No se han empezado... Como tal... Pero sí que se han... Empezado a delimitar terrenos... Y hacer un estudio... Tipo... Tipográfico de la zona y tal... Y era una zona bastante amplia... Y por lo que nos comentaron... Ya se habían empezado a plantar árboles y tal... Pero que de jardineros... Ya estaban... Ya estaban cubiertos... O sea... Que es bastante curioso todo esto... Pues en fin... Señores... Si no hay más comentarios... Lo vamos a dejar... Y esperamos que... Pues hayamos hecho pasar un rato divertido... El directo se dio un poquito de madre... Porque... A ver... La idea era hacerlo un poquito más corto... Pero eso es como somos nosotros... Le empezamos a hablar y... Buah... Pues nada señores... En resumen de las cuentas... Vaya mierda de diputación y de gobierno que tenemos... En general... Porque si miramos en particular a cada uno... Hay realmente varios personajes vomitivos... Así que... Miren... Entran... Otro comentario... El último que voy a leer... ¿Vale? Es de Yorko... A lo mejor... Yorko... A lo que se refería... Es que intentar conseguir los derechos... Apropiados... Se me acaba de desaparecer el comentario... Míralo en YouTube, Alex, por fin... Es de Yorko... Eso no... Eso no se te es grande, eh... No me sale... Macho, pero si yo lo acabo de ver aquí... No me sale, vamos... La madre que... Bueno, que no, mira... Mira, el mail está cortado... Ve, no sale... A lo mejor... Bueno, voy a leer lo que sale del mail... A lo mejor... A lo mejor... A lo que se refería... Es que intentar conseguir los derechos... A... Apropiado... Warner o quien sea... Puede... Pedir un porcentaje fijo... De los beneficios que ha dado el parque... No que no se vaya a... Pedir permiso... O sea... No solo se vaya a... Y supongo que sería pedir permiso... Sí, pero... Yorko... Eh... La idea de... Rorcon no es mala... Lo que sí denota... Lo que se lo he dicho... Una gran inocencia... Tú no mueves... Tú no generas... Tal cantidad de presupuesto... Sobre todo en infraestructura... Porque han adherido... Varios terrenos... A ese proyecto... O sea... Quiero decir que... Va a ser... A nivel de hectáreas... Enorme... Tú no te vas a... Las filtras de energía de turismo... Lo enseñas ahí a bombo y platillo... Diciendo todo lo que se ha dicho... Para dar una cuota mensual... A una... Compañía... Que tiene unos derechos... Que valen... Miles de millones de dólares... No sé si me explico... Yo creo que me explica... Pero... Es como... Yo qué sé... Si yo ahora... Me da por... Hacer un parque temático... Sobre Terminator... Estoy loco... O sea... Que dices... No lo sé... Yo lo hago... Y si eso le pago... Una mensualidad... A... A... DioLac Cinema también... ¿Eh, no? Terminator... Ahora es de... Es de DioLac Cinema, ¿no? ¿DioLac Cinema o World 2? 2 ahora te lo digo terminito, terminito, terminito 2015 me quedo blanco de la de la es que es que estoy hecho en los derechos de copyright como van bailando hombre, también es verdad que Legendary se ha hecho con un montón de y pues que lo flipas, pero no creo y de hecho nos lo dijo el otro día el hecho de grabatoria lo que le ha hecho hablar con él bueno Paramount Pictures y Skydance Production y hay más todavía Skydance Production, han creado una nueva productora para la nueva película Skydance Production vale, yo no me creo que Skydance vale, Skydance oye, es de Skydance Skydance, sí, toma si quieres lo comparto a la página no, cuáles son un segundo no, no, es que me estoy dando flipado porque es una productora nueva de lo que se entera uno Paramount Pictures y Skydance después los distribuidores Universal aquí no hay no hay ningún bueno, pues da igual Paramount Pictures, vale la que sea diga, vale ah, mira que no me has enterado que estás haciendo un parque temático de 2 millones de dólares o sea, de 2 millones de euros bueno, claro si son 1,7 millones de euros eso es más de 2 millones de dólares que vas a menear a medio pueblo en hacer esto y lo has anunciado a nivel mundial nada, bueno te paso la mano y dame una cuota mensual no no, eso no funciona así o sea, en temas tan tan gordos no funciona así porque las compañías grandes no dejan posibilidad al libre albedrío antes de hecho el simple hecho de anunciarlo ya me pueden demandar por eso porque no tengo los derechos ¿entendéis? hombre todo 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 está sujeto a los acuerdos privados que llegas a con la compañía en cuestión pero por regla general el solo hecho de anunciarlo te pudo demandar ¿entendéis? pero vaya tela no sé al final bueno esto va a traer cola porque esto yo no sé si mandar otro email y preguntar pero claro ahora con las noticias ya no me lo van a responder ¿no? porque me lo respondieron de buen rollo pero ahora se ha salido esto habrá gente incluso de periódicos serios que estarán bombardeando para ver qué pasa ¿no? pero bueno pues nada señores hasta aquí hemos llegado por hoy bueno por ahora muchas gracias por vernos y no vamos a ver parece que no vamos a ver Hobbits en Málaga flipante pues nada muchas gracias por vernos sesiones Wargamer bye después de terror hasta luego Wargamer nos vemos bye ¿sabes? ¿sabes?